¡Suscríbete al canal! 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 Ah, esa es bella Yo creo que esa es mi favorita Pero para dividir el programa Tiene que ser un poquito más pumping Por eso no la pondríamos ahora Y en español No, hay inglés, también en inglés Pero la buena es la en español Es que la hacen demasiado bien ¿Cuál sería la tuya, Meg, entonces? Bueno, una canción que se llama Tearing up my heart El fan sabe, el que es fan sabe ¿Cuál es esta? Muy movida para terminar hoy el programa Aquí The Morning Beat Gracias por acompañarnos En el día de hoy TVT, ya mañana es viernes Gracias a Dios, es friday Estaremos aquí de 7 a 9 Así que acompáñennos mañana Pero por supuesto, sigan con los TVTs Y la buena música Como Tearing up my heart The NSYNC A continuación, vamos a hacer esto Second wake up Hola, con mi Rosalie Rosalie Hello, hello Cuéntanos, ¿cuáles te gustaban Y cuáles no? Game Edition Yo también te iba a hablar de mi relación Amor-odio de Mario Kart ¿Es verdad? Cuenta, ¿por qué? Sí, bueno Mira Yo también te iba a hablar de mi relación